Bienvenidos a un nuevo video de Pesca Junto Subay. Estamos de vuelta acá en Punta Gorda. Estamos con el Dery, el Agustín y el negro Daniel. Está negro que no se ve. Ahí está. Bueno, en el día de hoy vamos a probar suerte. Recién tiramos y pim. Lindo mochuel. Adiviná quien lo sacó, bube. Bueno, te pasamos más datos a ver que sale acá. Piquen la caña Agustín. A ver, a ver. Ahí se ve. Mochuelito mediano. Mochuelito mediano. Mochuelito mediano. Ojo a la cabeza. Voy a enseñar como yo saco el anzuelo del anzuelo. Lo agarramos para acá despacito. Lo vamos ajustando acá. Ahí lo tenemos agarrado. Antes del huesito ahí. Ahí queda agarradito. Y después vuelve. Salva el anzuelo. No se mueve. Bien explicado, Agustín. Bien. Bueno, acá la vamos llevando. A ver, Agustín, en el tapito de caña. Estamos medio apretujiados porque está lleno gente. Allá en el fondo se ven como 15 personas ahí atrás. Y el espacio que nos quedó fue este. No te teníamos que haber traído, Daniel. Porque si vos no venías había más espacio. Bienvenidos a otro video de pesca Juntos Uruguay. Hoy estamos acá en Punta Carreta. Nos vinimos hoy con el Fayan y el Claudio. Y bueno, vamos acá. El tira está precioso. El agua está medio verde. Dicen que no está saliendo nada, pero... Vamos a ver. Pique en la caña Agustín. Con la primera, primer tiro. Primera roncadera. Nuestro tiro para mí. ¿Quién pelea o no? No, venga. Yo soy yo, tío. Me gusta todo el roncadero. Primera roncadera, primer tiro a Agustín. Hola, fritura. Venga, venga. Padeció una roncaderita chiquita Caña caña La roncaderita Fiquen la caña Agustin Y pimba Roncadera Chiquita pero bueno Chiquita pero tan entretenedora Por lo menos hay un pique ahí Tranquilo Hoy es domingo Tenemos la rambla peatonal ahí Y acá estamos tranquilo Lleno de pescadores Va pasando la tarde Se han salido una roncaderita nomas Muy tranquila la cosa Por suerte el tío está lindo El Chubil como loco con una roncaderita Que bueno Todavía nadie tratando de pescar Nunca estamos Tranquilo Por ahora tranquilo Vamos a ver Mejor un poco Bueno Tenemos la primera captura de Claudio Mostralo Mostralo a la cámara Acá A ver esa roncadera Acá Estás zampada Estás contento Si Y así se nos va la noche Porque nos viene Poco pique Venga para Claudio Poco pique Ya vino Lery Que anda por allá Acá Que no se ve Ahí anda Y bueno Acá estamos Esperando Bueno nos estamos despidiendo Y esa fue la pesca de hoy Y esa fue la pesca de hoy Todos roncaderos Liberamos unas cuantas Porque estas se las tragaron Los alzuelos Y bueno Va para la fritanca Nos despedimos con el Agustin El Eri Poca pesca hoy Poquito y nada Todos los pescadores se fueron Así está ahora Esta carreta Del lugar secreto Todo lo pete Nos vemos Ah no se olviden de suscribirse Que faltan 11 Y sale el sorteo de la caña de Ril Va para ahí Nos vemos